1, 2, 1, 2, 3, va Quisiera a las orillas de un río serrano Robar tu sonrisa Y a los mochos de la luna El bajo del poncho llenar de amor Y aunque broma el río Intiente la tierra No sientas temor, me olvido Somos nuestros El río Vámonos por esos montes Buscando el camino, camino del cielo Preguntándole a las aguas Al hinchiquimiento y oigo Que responden Al final de aquella tercera vez Que encontrarán el camino Y al final de aquella tercera vez Contrarán el camino Son nuestros El río Y la tierra Y la tierra ¡Gracias! Camino del Cielo Tanto leal, lucha y volcán Y al viento y oigo ¡Gracias! Al final de aquella tercera Encontrarán el camino Al final de aquella tercera Encontrarán el camino Son nuestros El río El águila El viento Y el cielo El águila en su vuelo ¿Qué van a escuchar?